Basta Si voy a morir, que sea con estilo Que suene fuerte un funk Y que me mate con flechas al pecho O mejor, como en el cine Que me partan los sueños Que me creen mejor Sin grito, Juan Samurai, todo rojo Todo negro Que todas las esquinas que me conocieron Muerdan mi luna Y ella, ojalá ella sepa Que esa mentira fue verdad Que mi sangre no va a caer en esta tierra impura Ya la ofrendé a cambio de que pueda volar Disparen, no fallen Acá en el sol Atraviesen este espíritu de hieles y vinos Soy un mono de la luz Negro, muy negro Bien de mierda Con tanta vida que un solo impacto no alcanza Soy de donde los perros son lobos Los amores fuego Disparen Llame demasiado Y esto que quiero Dedicárselo a mi compañera Andrea Que intenta hacer una especie de homenaje A la gente que camina el tanto Una muchillada en el pecho Y como mira en el alma El tiempo escribiendo una historia de tajos Y trompadas en su cara Es Todo blues Vestido de jazz La parca enamorada le muerde el cuello Él intenta el amor con palabras de Klim Con gestos de Humphrey Bogart A una Venus negra y hermosa Le comparte un trago que le permitieron los agujeros de su riqueza Dulce y poco Como los besos prohibidos Ella Toda renacentista le sonríe Glores de tangos viejos Desde las afuera Y en la orquesta del tiempo Un poema de tuñón Hace la percusión sobre los adoquines grises La luna lo bendice con besos de fuego El trago Llamó a unos amigos Juntos Pairaron risas de papel picado Y falsos futuros Cortés Abandona el paraíso sin mirar atrás Suspira un pasado bueno Su último placer El primero en años Va a arrancar del respirar a un comisa Que le estafó un hermano Su única sangre en este berretín Este amanecer terminará rojo y amargo Como una hoguera de hieles Como una hoguera de hieles